Cuando llegó el de Colombia, al mandarle sanguínton Hoy se casó en Wicke la coche Con un hurraka famosa, la oda la celebraba Allá por la ruborosa, la oda la celebraba Allá por la ruborosa ¡Vamos a ver! ¡Jurie, Jurie! ¡Pensale con polleta! ¡Jurie, Bachito, Pagüe! Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopriote Pidiéndole su talfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya están siguiendo el sombrero Y rindo a su compañero Hoy se...